Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de colportaje e historias de éxito. El colportaje es una actividad que la Iglesia Adventista del Séptimo Día diseñó para tener un medio más para compartir contenido impreso que puede cambiar la vida de quienes lo adquieren. Emprendum es la plataforma que le da a los universitarios la oportunidad de experimentar el servicio a los demás. Además, les permite generar recursos para financiar su proyecto educativo. Este trabajo, además de que es misionero, es un motor de emprendimiento que brinda competencias para la vida a quienes se atreven a participar. ¿Cuántas veces te ha pasado que planeas algo, pero que sale completamente diferente? Pero el resultado es muy bueno. Eso le ha pasado a Marisol, nuestra invitada de hoy, quien se ha llevado algunas sorpresas en su experiencia como colportora. Marisol, bienvenida a este espacio de Emprendum. Hola, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde eres? Bueno, mi nombre es Anaís Marisol Medina, soy originaria de Los Mochis, Sinaloa, y actualmente estoy estudiando en la Universidad de Montemorelos, la licenciatura en Educación Primaria. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia colportando? Bueno, ha sido muy buena en realidad. Llevo siete campañas de colportaje, colportando sola, y además de conocer diferentes lugares, a diferentes personas, es increíble vivir cómo es que Dios te sorprende día con día. Más o menos, ¿cuántos son siete campañas? Pues desde que inicié de mi carrera, cuatro veranos, y pues hasta ahorita tres inviernos. Tres inviernos. ¿Cómo te has preparado para colportar? Bueno, la realidad es que antes de venir a la universidad no me preparé. Fue una experiencia que yo decidí tener, por la incertidumbre de dónde estudiar y qué hacer, decidí asociarme con Dios y decirle, Dios, ¿sabes qué? Si tú quieres que me vaya a la universidad, ponme los medios para que así sea. Y así empecé a colportar, empecé a hacer el trabajo, y aunque no se veían resultados tan rápidamente, al finalizar la campaña me di cuenta que tenía exactamente el dinero y las posibilidades que necesitaba para venir a la universidad. Y con esta experiencia que decías de siete campañas, de seguro tú ya tienes una rutina que utilizas cada día para colportar. ¿Qué es algo que no puede faltar en esa rutina? Bueno, no debe de faltar lo que es la dependencia de Dios y la organización. Yo un día antes de iniciar, pues me organizo, que voy a hacer el día siguiente para que así me rinda más el tiempo. Y pues obviamente al amanecer, pues tengo mi devoción matutina con Dios. Y ya pues inicio con todas mis labores, mañana, como, en la tarde. Y pues así es siempre. Un poco cansado, pero vale la pena. De seguro tienes alguna anécdota que te ha marcado y que ha sido de éxito en tus campañas de colportaje. ¿Nos puedes compartir alguna? Claro. Bueno, en la campaña pasada me sucedió que, bueno, antes de yo ir a colportar, pues me gusta organizarme. ¿Qué voy a hacer y a dónde voy a ir? Entonces ya tenía organizado mi plan. Sin embargo, días antes de yo ir al campo de trabajo, me doy cuenta que esos planes que yo tenía, pues no, no iban a ser posibles esa campaña. La verdad, pues me preocupé mucho porque, pues, no sabía qué es lo que, pues, tenía que hacer y, pues, las posibilidades que tendría. Entonces oré y le dije, Señor, ponme tú los medios que tú quieras, que yo haga. Y así fue y me fui al campo de trabajo y empecé a buscar, pues, posibilidades. Fui a lugares que había ido antes, pero, pues, no se abrieron las puertas. Y justamente en esta campaña se abrieron las puertas, inclusive de ese lugar y de otros más que, más que nada ser de beneficio y de ser también de bendición para esas personas. Y al mismo tiempo esas experiencias fueron de bendición para mí porque yo pude alcanzar mi proyecto educativo gracias a eso. Gracias a eso. Tú mencionaste que colportas sola. Supongo que al estar, mientras te diriges hacia los lugares, tienes tiempo para poder leer los libros que tú ofreces. Y así fue como el poder medicinal de los jugos se convirtió en uno de tus mejores amigos. Amigos, acompáñenos a ver por qué el poder medicinal de los jugos es uno de los libros favoritos de Marisol. Bueno, este es uno de mis libros favoritos. Se llama El poder medicinal de los jugos. Está hecho por el doctor Jorge Pamplona. Esta es una excelente herramienta que ninguna familia debe de perderse porque es un manual, además de ser uno de los más nuevos, es muy práctico, ya que nos enseña cómo nosotros podemos curar, prevenir o tratar una enfermedad por medio de los jugos, licuados e infusiones, que es algo, pues, muy rápido y al mismo tiempo muy práctico para todas las personas que trabajan. En este caso nos menciona una bebida para la sangre, un licuado, nos menciona por qué, qué beneficios tienen esos ingredientes en nuestro cuerpo para así que nosotros podamos tener el preventivo de un colesterol, de, por ejemplo, de triglicéridos elevados, cómo nosotros podemos actuar de una manera, pues, también fácil, práctica y al mismo tiempo que sea algo rico para nuestro cuerpo y que podamos tener una mejor calidad de vida. Los niños son el corazón de cada familia y compartir tiempo con ellos es la preocupación de todos los padres. Por eso, para no desaprovechar ni siquiera los minutos que pasas preparando el desayuno, en Piedra, Papel o Cuchara aprenderás cómo hacer de este momento un encuentro divertido y saludable. No te lo pierdas. Piedra, Papel o Cuchara por este tu canal. Me ha gustado este libro del poder medicinal de los jugos y creo que no debe de faltar en mi casa, Marisol. Oye, una de las cosas que mencionaste es que la dependencia de Dios es básica en tu rutina. ¿Cómo lo puedes ver cada día? Bueno, nosotros necesitamos la dependencia de Dios y más en este trabajo que es cuando nosotros necesitamos que Dios nos guíe para saber con quiénes vamos a ir y qué les vamos a decir para que nosotros estemos en el momento correcto. ¿Cómo lo sientes en el diario vivir mientras estás enfrentándote a cada situación en el colportaje? Bueno, nosotros vamos con diferentes personas. Nosotros no conocemos las luchas que tienen, los problemas, las necesidades inclusive de salud. Y es ahí cuando tú te acercas y pues más que nada de ofrecer un material, te preocupas por cómo está la persona, qué necesita, y al mismo tiempo tú ser un instrumento de Dios para que esa persona pueda sentirse mejor. ¿Tienes de seguro alguna anécdota que has vivido? Platícanos alguna. Yo recuerdo una vez que ya se había terminado como por así decirlo mi rutina de colportaje, sin embargo dije, bueno, quiero hacer algo más. Y se me vino a la mente una persona que hace mucho que la quería visitar, pero pues de una u otra manera no la encontraba, una persona muy ocupada. Entonces en ese momento dije, bueno, voy a ver y así fue. Fui y la encontré. Y al momento de platicarle y mostrarle el material, porque un material de salud que quería mostrarle, pues no se vio muy interesante en ese momento. Pero empezamos a platicar y salió el tema acerca del libro que salió en el verano de las crisis. El caso es de que ya le empecé a platicar un poquito del libro, me dijo que le contara más y ella me dijo, wow Anaís, la verdad Dios te utilizó, Dios te mandó aquí en este momento que yo lo necesitaba. Tengo una amiga que está pasando por justamente esa situación que tú comentaste del libro y la verdad yo quiero regalarle este material porque yo sé que le va a ser de beneficio y a mí también. Así que pues yo quiero dos materiales de esos y así fue como, pues no algo inesperado y Dios me utilizó para llegar justamente en el momento que esa persona me necesitaba e inclusive también su amiga. Claro. ¿Hay algún consejo que le puedas dar a quienes nos ven, sobre todo a mujeres que puedan estar en tu misma situación y que se tengan que enfrentar a comportar solas como tú? Claro, yo les recomiendo pues que seamos valientes, que no tengan miedo porque pues estamos en un trabajo que es de Dios, estamos nosotros siendo instrumentos de Él y pues simplemente lo que es de siempre, organizarse, conocer el campo y así también pues obviamente tener tus horarios y todo eso, no estar, sabemos que pues las horas que demos y que no y pues al mismo tiempo pues tú ser respetuosa para ganarte también el respeto de las personas. Gracias Marisol, así como tú nos has dado unos tips para nuestros amigos que nos están viendo a través de la pantalla, Emprendum ha preparado otros tips, vayamos a conocerlos para saber qué tienen para nosotros. Sí o no, a nadie le gusta que le digan qué hacer y mucho menos qué comprar. Un tip de ventas es proveer la información que te piden y ser de ayuda, pero deja que los clientes tomen la decisión. Esto se logra haciendo las preguntas correctas y maniobrando la conversación hasta que los clientes estén convencidos que tu producto o servicio es justo lo que buscaban o necesitan para este tiempo, para ellos y sus seres amados. Si le mostramos cómo ganar o ahorrar más dinero o tiempo, tener más beneficios, atraer a más clientes, ser más feliz, estar más sano y vital, lógicamente, de acuerdo al producto y segmento que estés manejando, él te prestará atención, te escuchará más y sentirá que quien lo atiende de verdad se interesa por él y no por el hecho de lograr una venta. Estamos de regreso. ¿Qué te pareció el tip, Marisol? Muy bueno. Siempre debemos estar abiertos a cualquier tip que se nos dé. ¿Cómo el colportaje te ha ayudado en otros momentos de tu vida? Por ejemplo, en tu vida como estudiante o en tu vida como amiga. ¿Cómo crees que el colportaje te ha ayudado? Pues ayuda de diferentes maneras, desde cómo te diriges hacia la persona, tu habilidad para hablar, para expresarte, para tener inclusive seguridad de ponerte en frente de un salón de clases, en frente de diferentes personas. Inclusive, pues también, por medio de los libros tú aprendes, tú aprendes y sabes qué decir en qué situación, para apoyar a una amiga en una situación difícil. Y pues también, cuando tú estás colportando, pues vas a diferentes lugares, hablas con los jefes, hablas a veces también con los, con diferentes personas y sabes también cómo dirigirte con cada persona y pues también que vean que tú eres una persona diferente. Tú te estás preparando para ser maestra, ¿tú enseñarías a tus alumnitos a colportar? Claro, claro, es fundamental, es una experiencia que todos tienen que vivirla. ¿Alguna recomendación que quieras mandar tal vez a alguien que nos está viendo y se está a punto de animar a colportarse? Bueno, es muy importante que empaticemos con las personas. Que no nomás vayamos a ofrecer un libro, a que nos compren un libro, sino también preocuparnos, como ya lo mencioné, cómo están, cómo se sienten, cómo está su familia, platicar con las personas. Muchas veces van a ocupar pues una oración, por ejemplo, hubo una ocasión que yo estaba colportando en un hospital y justamente estaba esperando a un empleado. Y al momento de estar sentada yo veo que una familia está muy afligida y está en una situación pues muy difícil por un familiar que estaba en el hospital. Y es ahí cuando es la función del colportor. Se acerca uno y pregunta que si podemos nosotros hacer una oración. No nomás es ir con la persona, sino ir también a hacer el trabajo con las personas que están alrededor. Ofrecer una oración, una palabra de aliento, como en esta ocasión yo pues lo pude hacer. Y pues sin duda estuve en ese momento que esas personas estaban. Marisol, ¿por qué los que nos están viendo deberían aceptar una invitación de colportaje? Bueno, es una experiencia inolvidable. De verdad es una educación integral que estamos teniendo como estudiantes. El hecho de aprender a administrarse, administrar tu tiempo, el dinero, aprender a cómo interactuar con las personas y pues lo principal que es desarrollar más la comunicación con nuestro Dios. Siempre crecer espiritualmente en todos los sentidos. Muchísimas gracias Marisol por dejarnos saber qué es lo que haces para tener éxito en tu experiencia como colportora. Y a ustedes que nos han acompañado a través de su pantalla y sienten el deseo de probar el colportaje universitario, espero que la historia que Marisol ha compartido con nosotros les haya inspirado. También, si un colportor llegara a visitarlo, no le cierre la oportunidad de descubrir el tesoro que tiene para compartir con usted. Ha sido todo por este capítulo, pero te invito a que nos acompañes a conocer la siguiente historia de éxito. ¡Gracias!